Baila, baila, baila conmigo No sé que tienes mujer, cuando te miro bailar Y no me puedo contener, y es cuando empiezo a cantar Baila, baila, baila conmigo Negra, baila este ritmo Baila, baila conmigo Negra, baila este ritmo Cuando llegas al salón, todos vean tu caminar Cuando no quieres bailar, el mundo empieza a gritar Y el saludo se va, para Discos en Negro En Los Ángeles, California ¡Ay, ay, ay! Y como la goza, mi carnet, Roberto, DJ, Felix Mix Sí señor, en New Jersey ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Baila, baila, baila conmigo Negra, baila este ritmo Baila, baila conmigo Negra, baila este ritmo No sé qué tienes mujer No sé qué tienes mujer Cuando te miro bailar Y no me puedo contener Y es cuando empiezo a cantar Baila, baila, baila conmigo Negra, baila este ritmo Baila, baila conmigo Negra, baila este ritmo Cuando llegas al salón Todos ven tu caminar Cuando no quieres bailar El mundo empieza a gritar El grupo que está volviendo a tu momento Y tú eres el ¡Jalado! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tú eres el No, no, no Tú eres el Y tú eres el El tiempo Y tú eres el Y tú eres el CC por Antarctica Films Argentina